Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo video, espero lo disfruten al máximo. Cuidar a nuestros hijos en la calle es una prioridad para los padres y cuidadores. Aquí tienes 10 técnicas importantes para garantizar su seguridad mientras están fuera de casa. Siempre intenta mantener contacto visual con tus hijos mientras caminan o juegan en la calle. Esto te permite estar atento a cualquier situación insegura y asegurarte de que estén cerca. Antes de salir a la calle, habla con tus hijos sobre las reglas de seguridad, como no hablar con extraños, cruzar la calle en los lugares designados y mantenerse cerca de ti. Asegúrate de que tus hijos sepan su nombre completo y tu número de teléfono en caso de que se separen de ti. Esto facilitará la reunión en caso de emergencia. Para niños pequeños, considera usar correas o pulseras de identificación con tu número de teléfono en caso de que se pierdan. Trata de evitar lugares muy concurridos o peligrosos cuando estás con tus hijos. Opta por parques, áreas seguras y zonas de juego adecuadas. Expléctelas a tus hijos como pedir ayuda a un adulto de confianza si se pierden o se sienten inseguros. Enséñales a tus hijos a reconocer y respetar las señales de tránsito para cruzar la calle de manera segura. Si llevas a tus hijos pequeños contigo, asegúrate de que estén seguros en una mochila portabebés o en un carrito adecuado, siempre que sea posible. Acompaña a tus hijos en actividades al aire libre y juega con ellos. Esto les dará seguridad y la oportunidad de aprender de tu ejemplo. Si ocurre una situación inesperada o peligrosa, mantén la calma y actúa con rapidez y prudencia. Esto ayudará a que tus hijos también se mantengan tranquilos y seguros. Recuerda que la seguridad de tus hijos es responsabilidad de todos los adultos involucrados. Estas técnicas te ayudarán a protegerlos mientras disfrutan de actividades al aire libre y se divierten en la calle. Si disfrutaron del video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver más contenido como este. Gracias por tu ayuda, reciban un abrazo al corazón. Hasta el próximo video.